Bueno, pues ahora que hemos hablado de Fernando, les vamos a hablar de otro protagonista, en este caso otra. Se llama Huet. Acaba de cumplir un año y esta sí que sí que es una gran noticia. Pertenece a una estirpe de imponentes gorilas de llanura, se llaman así. En el zoo de Madrid están, que no caben de gozo, están encantados, porque al año me han dicho que nacen solamente 20. Y digo 20, pero en toda Europa además. Y desde luego que eso es una gran noticia, que ya ha nacido y que además esté sana y en muy buen estado de salud. Sus padres parece ser que le dejan ahora un poquito más de libertad y es que nuestra protagonista ya tiene un año. La conocimos así, constantemente en el regazo de su madre. Acababa de nacer y hoy, un año después, en su cumpleaños, la vemos así, imitando a su madre. ¿Qué le gusta comer? Ya empieza ahora mismo a mordisquear todo lo que pilla. Por ejemplo, le encantan las uvas, los higos, la zanahoria, el apio, todo tipo, patata, por ejemplo. Ya le gusta, ya digo, cualquier tipo de producto que damos a los padres, ella ya empieza a picotear todo lo que los padres lo van dejando. Seguirá dos años más con un poquito de leche de la madre, hasta que la madre se quede embarazada otra vez de nuevo, con lo cual ya dejará de producir leche. ¿Cuánto pesa? La cría pesa ahora, calculamos unos 15 kilos, porque la verdad es que ahora mismo no la cogemos. Nació un kilo 600 cuando nació, eso sí que lo sabemos seguro, porque lo tenemos en nuestras manos. Pide 45 centímetros, a lo mejor como mucho. Un tamaño al que llega sin resfriados, ni gripes, ni otras dolencias. Es un bebé sano al que protegen papá malabo y mamá gorka. El malabo es el espalda plateada. Protector. Protector, dominante, es el protector. Sobre todo está pendiente de lo que hacemos nosotros aquí hoy. Ha visto la cámara, nos ha visto nosotros. ¿Cuál es la importancia de esta cría para el zoo? Para este y para todos en general. Goet es uno de los más de los 350 gorilas que hay ahora mismo en la población europea de zoos, los gorilas. Es una especie muy amenazada, que en libertad quedan miles, afortunadamente todavía quedan decenas de miles, pero sí que es verdad que cada vez se está yendo más abocada a la desaparición. Por lo tanto, un gorila más dentro de esta población tan pequeña, que significa más genética, más número de animales, significa mucho más salud para el grupo. Goet, que significa esfuerzo en su ajili, es madrugadora, como el resto de la familia, otras tres hembras y un macho. Está integrada en el grupo, así que su prioridad es la de cualquier pequeña de su edad. ¿Qué le gusta? A Goet, lo que le gusta ahora mismo, pues como a un niño de los nuestros, lo que más le gusta a Goet ahora mismo es jugar, es descubrir, es inventar, es lo que vemos todo el rato. Está investigando, probando diferentes cosas, mordisqueando diferentes plantas, tocando piedras, está en fase de exploración total. Cuatro meses estuvo enganchada como una lapa al vientre de la madre. A los cuatro o cinco meses empezó ya la madre a despenderse de ella a ratos, pero siempre cerca de ella, en un metro alrededor de dinámetro. Posteriormente la ha empezado a poner ya en la espalda, la imagen típica que vemos de la gorila con la pequeña subida en la espalda, esto lo hemos visto con ella, con Goet y con Lorca. Y ya hace unos meses, dos, tres meses, vemos que la madre ya empieza a dejar que ella camine, se despendía de ella a unos metros. Los padres protegen a Goet, su tía paterna, Vanga, también nos vigila y Coco observa. Hace seis meses que llegó y aún le cuesta intimar con el grupo. Es cuestión de tiempo, el mismo que necesita Goet para empezar a hacer chiquilladas.